Y se viene el siguiente éxito musical ¡Oye! ¡Y señorito! ¡Que seas feliz! ¡Comía, comía! ¡Comía! Ahora regresará llorando ¡Ya no sube, estoy! ¡Ya no llores, soy! ¡Arriba! ¡Cuidá manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Tú las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Eh! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Como dice! ¡Escucha, mira! Si te vas en mi cariño, moriré ¡Vuelta! Porque yo solo nací para todo ¡Como dice, Juliata! Los recuerdos más bonitos junto a ti ¡Juna vez! No los podré olvidar nunca jamás ¡Eh! Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A Dios rogaré En mi soledad ¡Muy, muy, muy! Para que a ti no te engano Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engano ¡Juna vez! Oye, mi amor Que seas muy feliz ¿Con quién? Con la otra ¿Con quién? ¡Ay! ¡Con el de la cerveza! ¡Ole, ole! Arriba la cerveza Todo uno ¿Dónde está la gente? Todo uno ¡Con la chelaza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza para arriba! ¡Sí, sí! ¡Con la chelaza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza para arriba! ¡Empasito, empasito! ¡Cinturita, caderita, 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 caderita! ¡Lo canta Juliana! Si te das de mi cariño moriré ¡Cantamos chicas! Porque yo solo nací para tu amor ¡Díselo, díselo! Los recuerdos más bonitos junto a ti ¡Y como dice! No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A ti lo dolaré En mi soledad Para que a ti no tenga Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste A ti lo dolaré En mi soledad Para que a ti no tenga Arriba Pon eso a los solteros Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Eso Eso Y una vueltecita a las solteras Una vueltecita a las solteras Una vueltecita a las solteras Y esa vueltecita a las solteras Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rodaré en mi soledad Para que a ti no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rodaré en mi soledad Para que a ti no tengas Río, fúmene, fúmene No deja la bachita de la cerveza No deja la bachita de la cerveza No deja la bachita de la mano en el río, mi querido Juliaga Qué bonito, sí, gracias, Juliaga Ahora tú saltando arriba, hey Saltando, saltando, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Saltando para arriba Y una bachita, bachita Una bachita, bachita Una bachita, bachita Como nos bailamos Juliaga Rusca ya Clodino Vamos a aprovechar rapidito por aquí los saluditos Saludos para toda esa mancha que está por ahí Nos están dando